Salva vidas y gana más de 500 dólares en tu primer mes donando plasma en Biomat Calexico o Talecris Yuma. En todo este tiempo se han visto muchas cosas. En este momento, somos testigos de que la necesidad del plasma es más imperiosa que nunca. ¿Sabías que al donar plasma, ayudas a la creación de medicamentos que salvan a muchas personas alrededor del mundo? Salva vidas y gana más de 500 dólares en tu primer mes donando plasma en Biomat Calexico o Talecris Yuma. ¡Gracias!